Hay que proteger a la Procuradora Cabello Editorial Los Irreverentes Petro no respeta ni a cada contadante democrático las decisiones de los organismos de control. Cuando era alcalde de Bogotá y fue inhabilitado por sus evidentes faltas disciplinarias, se limpió las suelas de los zapatos con la decisión y literalmente se atrincheró en el Palacio Lievan. En esa ocasión dejó de evidencia su talante camorrero, desleal, antidemocrático y violento, perfil que viene configurando desde sus años en la banda terrorista M-19. Uno de los funcionarios más oscuros y peligrosos del actual gobierno es el canciller Álvaro Leiva Urán, un sujeto que a lo largo de su vida se ha acudido con los sectores más poderosos de la criminalidad. Fungió como hombre de confianza en las FARC, hecho que está probado hasta la saciedad. Durante los diálogos de La Habana, Leiva fue junto al comunista español Enrique Santiago, el asesor jurídico de los terroristas. El hoy jefe de la diplomacia colombiana se aprecia de ser el arquitecto de la ignominiosa jefe, tribunal creado para lavar las culpas de los genocidas y llevar al balquillo de los acusados a todos los integrantes del establecimiento que tuvieron el coraje de enfrentar militar y políticamente a las FARC. A finales del siglo pasado, Leiva se escabulló de la justicia cuando ésta reclamó su comparecencia para que explicara sus vínculos con el cartel de Cali, banda del narcotráfico con la que él perfeccionó millonarios negocios. Su designación al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores fue una afrenta a los colombianos. Leiva es un miembro orgánico del terrorismo, no es un representante de la sociedad decente y trabajadora. Su peligrosidad es oceánica. Durante más de 20 años, los Estados Unidos le cancelaron la visa, documento que le fue emitido con ocasión de su nombramiento. Pero diversas fuentes han asegurado que tan pronto salga del cargo, el visado será nuevamente derogado. Para los americanos, Leiva es un tipo temible. Su intrépido hijo, Jorge, es conocido en los pasillos de la Cancillería como el Hunter Biden, creo yo. Comparándolo con el cuestionado y procesado hijo del presidente de los Estados Unidos, señalado de hacer multimillonarios negocios amparados en el poder de su padre. El caso de los pasaportes es un evento negociado en el que el hijo de Leiva, coligado con el corrupto condenado a lesberdad, busca la manera de direccionar la adjudicación. El proceder del ministerio ha sido en extremo sospechoso. A pesar de que los aspirantes a quedarse con el contrato son los muy cuestionables hermanos Bautista, dueños de la empresa Thomas Greg Anson, lo cierto es que las reglas contractuales deben respetarse y ellos, los Bautistas, cumplieron con los requisitos para continuar elaborando los pasaportes de los colombianos. Leiva Orán, como un energúmeno violador de la ley, se atravesó como una mula muerta y ordenó suspender la suscripción del contrato. Su proceder, a todas luces irregular, fue sometido a un interesante debate y control político en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Además, la Procuraduría General de la Nación inició la correspondiente investigación disciplinaria. La situación es tan grave y las pruebas tan sólidas que, en aras de evitar que Leiva continúe manipulando las evidencias y direccionando ese gigantesco negocio, se ordenó la suspensión del ministro durante 90 días mientras aclara el asunto, y el funcionario brinda las explicaciones que reclama la Procuraduría. Petru no guardará silencio ni acatará con talante republicano la decisión que afecta a su ministro a exteriores. Es urgente entonces rodear a la valiente Procuradora Cabello y demandar de organismos internacionales que velen por su integridad física.